Hace 30 años nadie las escalaba. Luego apareció el material para hacerlo. Y así comenzaron a escalar las cataratas heladas. Ascensión sobre hielo. Estas son las montañas San Juan en Telluride, Colorado. Y esto se llama Prada Vale. Una cascada tan alta como un edificio de 40 pisos, cuyo salto de agua está congelado. Frágil y peligrosa, es una de las cascadas heladas más conocidas entre los escaladores. Durante 10 años no se permitió que nadie la escalara. Pero ahora, estos dos aventureros han conseguido el permiso para hacerlo. Van a intentar escalarla. No obstante, no se conocen mucho entre ellos. Jamás han escalado juntos y poseen ideas distintas acerca del deporte de la escalada. La siguiente etapa puede ser hasta allí, o hasta la cima. Tal vez podamos hacerlo en tres etapas. Sería estupendo. Duncan Ferguson tiene 42 años y vive con su familia cerca de Boulder, Colorado. Es uno de los mejores escaladores de hielo del mundo. Entre los escaladores, a Duncan se le considera un clásico. No le importa la pared que escala, sino la forma de escalarla. La limpieza y elegancia de mis movimientos y mi actitud mental respecto a la escalada, eso es lo que realmente importa. La forma en que utilizas las manos, los pies y la mente y tu cuerpo no difiere mucho de la manera en la que un pintor utilizaría el pincel o un escultor el cincel. Para mí el estilo está por encima de todo. La llegada a la cima de una pared no es lo más importante. La verdad es que no creo que tenga mucho valor. La compañera de Duncan en esta escalada será Nancy Pritchard, de 32 años. Una escaladora moderna que ha puesto a punto su estilo en un lugar moderno. El rocódromo de un gimnasio. Para ella la llegada a la cima tiene mucho atractivo. He de admitir que es agradable participar en una escalada. Subir por la pared, llegar a la cima, sacarme el casco y que los tíos que están arriba digan, ¡Mira, es una chica! Para Nancy y su generación existen razones para practicar la escalada que no tienen nada que ver con el arte. Escalo porque me ayuda a agotarme. Duermo bien por la noche tras haber hecho una escalada. Escalo porque es una experiencia preciosa. Y también por la camaradería. Para mí escalar es solo una experiencia personal y lo hago porque me divierte. Nancy es una de las mejores de Estados Unidos escalando paredes rocosas, pero solo lleva cuatro años escalando hielo. Pese a ello, cree que está preparada para escalar Bradalvale con Duncan Ferguson. Necesito probarme. Necesito exigirme más y más. Quizás sea una locura, pero creo que estoy preparada para hacerlo. No sería yo misma si no intentara el más difícil todavía. Si no hiciera cosas extremas. ¿Falta mucho todavía? No, ya estamos cerca. Caray, los picos están cargados. Y es una oportunidad única para dejarla pasar de largo. Así que procuran conocerse de camino a... Sí, en verano. En invierno no se suele escalar en la San Juan. Debido a la poca experiencia de Nancy en la escalada de hielo, Duncan quiere asegurarse de que podrá con un objetivo tan difícil como Bradalvale. Así que van a hacer una prueba en una cascada llamada Cornet. Él la observará escalar y ella intentará impresionarlo. Cornet Falls está orientada al sur. E incluso en invierno el agua fluye bajo su superficie helada. Ahí corría agua. ¿Te has dado cuenta? Sí, cuando salga el sol correrá mucha más. ¿Crees que está hueca? Sí. ¿Qué ocurrirá si me caigo a la mitad? Te ahogarás. Recuérdalo. No te ahogues. Bueno, allí hay un saliente a mitad de camino. Nancy ascenderá primero. El que abra la escalada escoge el camino de ascensión, pero también la caída será mayor si comete un error. Depende de los lugares de apoyo que escoja. El hielo de Cornet en algunos lugares no llega a los 3 centímetros de espesor. Es probable que Duncan sea el mejor escalador de hielo del mundo. Y Nancy jamás ha escalado nada parecido. Bueno, ahí parece seguro. Pues no, no era tan seguro. Desde el principio, Nancy tiene problemas para clavar en lugar seguro su pico. Era un buen sitio. Y ese también era bueno. Debería haberla dejado allí. Ya está. Prueba a dejarlo donde lo clavas cuando el lugar sea seguro. Gracias. No pienses que a lo mejor encuentras un lugar mejor. Vale. Tengo la mala costumbre de pensarlo. Ahorrarás mucha energía. Mierda. Preocupada por su seguridad, Nancy se mueve con cautela. Su ascenso es tremendamente lento. Se me están mojando todas las herramientas. ¿Crees que se oxidarán? La técnica poco eficiente de Nancy tiene consecuencias. Está agotada. Por suerte, su angustiosa ascensión casi ha terminado. Esta es la parte más peligrosa. ¡Ya estoy arriba, Duncan! ¡Vale! ¡Subo enseguida! ¡Ya voy! Estaba asustada, no hay ninguna duda de ello. Me imaginaba que toda la pared de hielo iba a romperse y me iba a caer dentro de la cascada y que iba a quedarme ahí y suspendida de la cuerda mientras me ahogaba. Tenía miedo, pero llegué a la cima. ¡Dónde estrés estaba en laoque! Música El ascenso que a Nancy le llevó más de una hora, a Duncan le lleva cinco minutos. Música La próxima vez iré con más seguridad. ¿Quieres? Me encantaría tomar una taza de té. Un buen té caliente. ¿Qué te pareció? Pues la verdad, los primeros metros estaba bastante nerviosa. ¿No viste que me temblaba la pierna? Sentí que temblaba la cuerda. Dios, es que quería hacerlo también, tenía que hacerlo. Había subido hasta donde fuese, quería impresionarte. Nancy, tenemos que hablar en serio de esto, porque sé que te hace mucha ilusión esta escalada. Y la verdad es que tienes una técnica bastante pasable. Pero todavía no es perfecta, te queda mucho trabajo por delante. Quizás te lleve un año, tal vez mucho más, o podrías lograrlo en una semana, no lo sé. Depende de lo mucho que seas capaz de progresar. Pero ahora mismo, creo que con tu técnica, arriesgas tu propia integridad física y podrías arriesgar la de los que escalen contigo. ¿De verdad? Mira, Nancy, desde luego que podemos escalar una pared difícil, alta y peligrosa, puedes hacerlo. ¿Sí? Es decisión tuya, pero desde luego no cuentes conmigo como compañero. Porque yo no escalo con ese criterio. Espero que no te haya sido una idea equivocada de mi... de mi capacidad. No quisiera que escalaras para impresionarme a mí o a otra persona, porque para mí es algo que no tiene importancia. Quiero que lo comprendas. Me alegraría más, me impresionaría mucho más que me dijeras, Oye, quiero aprender a hacerlo bien, y con seguridad, porque quiero vivir para seguir escalando. Bueno, de todas formas, disculpas si me he pasado en mis críticas. De verdad, lo siento. No te sientas mal. Vale, gracias. ¿Bajamos? Oye, gracias por sentarte a hablar conmigo, te lo agradezco. Vale. La dura crítica de Duncan ha decepcionado a Nancy, pero ella sigue decidida a escalar Bridal Veil. Me sentí como si Duncan me hubiese desafiado. Había dado a entender que quizás no sería capaz de escalar Bridal Veil, y me sentí realmente fatal. Tras algún tira y afloja, los escaladores llegarán a un acuerdo. En vez de abandonar, trabajarán para perfeccionar la técnica de Nancy, y luego decidirán. Quiero que te concentres en tus pies. Me voy a llevar el resto de las herramientas, así tendrás que usarlos. Sí, me temo que sí. Sé que eres más fuerte que yo y que también tienes muchos más años de experiencia que yo, pero cumpliré con mi parte lo mejor que sea capaz. ¡Hasta luego, cocodrilo! Balanceate a la derecha, en esa parte cóncava. Vale, perfecto. A mí mismo. Me siento fenomenal tras haber escalado estos dos días pasados. No es que lo necesite, pero me gustaría intentar una escalada. Eres una gran escaladora sobre roca. Utiliza los calámbanos para sujetarte. Concéntrate sobre todo en mantener el equilibrio. ¡Esto sí que va a ser genial! ¡Me encanta! ¡Estupendo! ¡Prepárate, amigo! ¡Allá voy! Lo que de verdad necesito que me digas es si estás convencido de que podremos escalar juntos Bridal Veil. ¡Muy elegante, Nancy! Sí, sonríe cuando me digas algo así. No veo por qué no podríamos hacerlo. No hay razón alguna para que no salga bien. ¡Y estás haciendo mucho mejor! Queda decidido. Escalarán Bridal Veil. Pero todavía hay otro problema. Bridal Veil se encuentra en plenas montañas San Juan, donde suele haber avalanchas. Acaba de caer la peor nevada que se recuerda. Hace 20 años que el terreno no está tan peligroso. Peligro de avalanchas. Está yendo hacia las cataratas. Por tanto, las autoridades intentan provocar una buena avalancha utilizando bombas. ¡Mira allí, en el centro! ¡Cantado! 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 ¡Mira, ahora caen dos! ¡Es increíble! ¡Mira cuánta niña es imposible sobrevivir a eso, ¿verdad? No. Ni un segundo. ¡Qué preciosidad! ¡Dios! ¡Es maravilloso! ¡Ahí va! ¡Ahí viene otra! Todavía no deja de caer. ¡Es impresionante! ¡Caramba! ¡Ahí viene! ¡Caray, menuda avalancha! Igual que la ceniza de un volcán. ¡Oh, Dios! ¡Hay que ver! Es como una lluvia fina. Y eso que estamos a más de un kilómetro. Este está empapado. ¡Caray! Es imposible eliminar por completo el peligro de una avalancha. Pero al menos por ahora la seguridad en las montañas es mayor. Mañana, Duncan y Nancy intentarán escalar Bradalvale. El mal. En contra del bien. En la batalla por dos mundos. ¿Estás listo? No más fronteras. No más secretos. Los ejércitos marchan a la guerra. Dejando a su paso destrucción. Y confusión. Y solo la amistad y el coraje de unos pocos. Puede definir y salvar el destino de muchos. Únete a los DJ escogidos a pelear contra las fuerzas del mal. Y míralo todo y el canal con más y mejor anime. Fox Kids. Digimon 2. Todos los días a las cinco y media de la tarde. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Pulso de la Tierra. Tu actitud puede marcar la diferencia en nuestro planeta. Esta semana, una verdadera guerra para salvar la vida salvaje en el Brasil. Una pareja, ciudadanos del mundo. Y una amenaza para la salud mental de los chimpancés. Pulso de la Tierra. Hoy a las nueve. En National Geographic Channel. A continuación, la vida en la cuerda floja. En National Geographic Channel. A continuación, la vida en la cuerda floja. Caray, Nancy, mira esto. Es como el velo de una nuca. Mira eso. Mira esos carámbanos. Con 130 metros de altura, Pradalveil es como un rascacielos del sueño. Con formas parecidas a pilares, coliflores, cortinas y lámparas de cristal. Pradalveil es tan alta que hay que escalarla en tres etapas. Duncan va adelante. A medida que asciende, va componiendo un rompecabezas en busca de una ruta. El poder encontrar el camino de ascensión en un objetivo tan formidable, y que la escalada discurra sin contratiempos, me resulta fascinante. Así es el estilo clásico de escalada. Se va tejiendo una hermosa ascensión en un terreno muy difícil. A 48 metros de altura, Duncan encuentra un lugar seguro para detenerse y terminar la primera etapa. ¡He llegado! Ahora le toca a Nancy. Tras pasar hora y media aguantando el frío, comienza a ascender por la pared de hielo más difícil que ha escalado en su vida. ¡Qué miedo! Ya está. Sube un poco más por esa estría. Estoy comprobando dónde debo apoyarme para que el hielo no se rompa. Oye, espera, espera un momento. Va muy bien. Vas a estar orgulloso de mí, si no rompo esto. Sí, hay que ver. Estos pilares son imprevisibles. A saber lo que aguantarán. ¿Cuánto? 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 No, por supuesto. ¡Oh, Dios! Buen trabajo, Nancy. Gracias. Ahora sí que tiene un grave problema. Los escaladores se encuentran rodeados de enormes carámbanos y resulta imposible saber si van a aguantar. Incluso Duncan está preocupado. Vamos a comprobar si aguantan bien. Si no están muy seguros, no seguiremos, porque si se hunden estaré muerto. Sí. Bueno, Nancy, mantén tirante la cuerda. No me pierdas de vista. No te sacaré la vista de encima. Nancy, fíjate bien en esto. No creo que resulte muy fácil subir a partir de ahora. Ahora Duncan tiene que trepar cascada arriba. Un movimiento equivocado podría resquebrajar el hielo y hacer que se derrumbase. Todos los movimientos deben calcularse con cuidado. En mi cabeza estoy constantemente sopesando factores. Ahora es mejor apoyarse aquí, aquí no, unos centímetros más arriba, puedo apoyarme en él. y ven acá. No. Obsérvame. Vale. Duncan continúa ascendiendo poco a poco, confiando su vida a Nancy y a su material. Unos metros más y ya está sobresaliente. Pasas unos nervios horribles al ver ascender a alguien con mucho esfuerzo, haciendo lo posible para escalar un trozo de hielo y sobre todo al pensar que yo he de hacerlo después. Y para pensar que yo he de hacerlo después. ¡Allá voy! He salvado el pilar. Creo que quizás sobreviva. La cuerda de seguridad de Nancy está asegurada arriba. Si cae, no será una caída muy larga. Tendré que cambiar de opinión respecto a ti. Has buscado un camino fantástico. Bueno, voy a subir e ir a la izquierda. Las clases recibidas por Nancy han valido la pena. Incluso Duncan está convencido de que puede dirigir la última etapa. Tal vez sea mejor seguir recto. Parece que hay un sitio bueno. Bueno, voy a subir. Vale, te tengo. Al salir de la plataforma segura, sientes una gran euforia. Piensas, esta etapa es mía y nadie me la va a quitar. Estoy sola y es mi oportunidad de demostrar de lo que soy capaz. Sentía que debía demostrar lo que valía y también que lo tenía todo en contra porque él tenía dudas sobre si podría hacerlo o no. Al empezar a ascender, enseguida supe que era mía. Supe que podría hacerlo. No, 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 no. El sol da de pleno y yo veía la luz del sol reflejada en el hielo y lo bonito que resultaba y pensé ¡Qué día tan hermoso! Y aquí estoy, escalando. Voy abriendo camino y estoy haciendo lo que quería. Me sentí de maravilla. ¡Auuh! Al escalar, te das cuenta de muchas cosas. El desafío queda patente y también sientes miedo. Y si puedo enfrentarme a esas cosas sin agobios, con estilo, concentrado, me siento feliz. ¡Hey! ¡Hola! Esto es estupendo, menuda escalada. Por fin lo conseguimos, desde luego. ¡Ya va! Buen trabajo. Buen trabajo. Es maravilloso. Mira qué pasaje. Para mí esto es lo mejor, la llegada a la cima. Hace un día precioso. Aunque no se pueda ver a Duncan Ferguson en 50 años, si me lo tropizo al doblar una esquina, le miraré a los ojos y ambos sonreiremos y pensaremos ¡Sí! Hace tiempo que escalamos juntos Bradalville. ¡Suscríbete al canal! ¡Inscríbete al canal! Gracias por ver el video.